Nosotros vamos hacia nuestro móvil, Ancianglesio, estaba recién en la costanera. ¿Cruzó el charco o cruzó la avenida? ¿Qué cruzó? ¿Dónde está? Dani, crucé la avenida y ya estoy acá en Aeroparque. Y hoy es un día especial para volar porque es un cielo hermoso y no hay colas, por lo menos para ingresar a Aeroparque. Viste que antes te pedían el DNI, te pedían el pasaje. Bueno, hoy está liberado, pueden venir con acompañantes a tomar un cafecito, a acompañar a mamá, papá, amigo, hermano, novia, novio, a viajar. Pero yo hoy te traigo un juego, a ver si te copás y a ver qué querés hacer hoy. Mirá, la idea es esta, yo te voy a dar tres destinos y vos me decís cuál te divierte y te digo qué horario tenés que estar acá. Vamos con el primero. Vamos. San Juan. Sí. ¿Qué tengo que decir? ¿Te gusta más o menos? Me encanta, todas las provincias me encantan, pero San Juan es una de mis preferidas y voy a buscar aceitunas ya mismo. Bien. San Juan, Bariloche, Corrientes o Mendoza, ¿a dónde te irías hoy? Según lo que nos dijo este muchacho por las temperaturas, yo me inclinaría quizás por el sur, aunque venían medio complicadas. Me parece que me voy al sur, me voy a Bariloche. Bueno, Bariloche, bueno, entonces tenés que estar acá antes de las 13.15, que es cuando va a salir el vuelo Bariloche. Llego, chicos, yo llego. Ese es el horario. No, 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 no. Por eso, te calculamos un horario que pueda llegar. Y así está el panorama de toda la gente que viene a viajar hoy y los destinos son de lo más diversos. Tenemos NOA, tenemos Cordillera y tenemos sur de la República Argentina, de gente que pensó lo mismo que vos, vamos al sur a disfrutar un poquito del fresco, porque la verdad que la ciudad se empieza a poner en llamas. Así que vamos a ver, ¿hacia dónde viajan hoy? A Brasil. A Brasil. ¿Vacaciones? Sí. Sí, vacaciones. ¿Cuántos días? Hacemos escala en San Pablo y ahí nos vamos. ¿Playita? No, nos vamos para Dubái. Ah, bien. ¿Y qué se puede hacer en Dubái? Contame que no conozco. Se puede hacer varias cosas. Vivo ahí hace un año y medio, así que lo estoy llevando a mis papás de vacaciones, pero se pueden hacer muchas cosas. A conocer. ¿Y vos sos de Córdoba? Soy de Córdoba, sí. ¿Un cambio de vida total? Totalmente, hace un año y medio. ¿Cuáles son las primeras actividades que les vas a llevar a hacer a tus papis? Pueden ir al desierto, conocer, tienen como un safari ahí, también pueden ir a subir al Burkhalifa, un montón de cosas, ir a Dubái Marina, todo. ¿Qué se puede comer en Dubái? Comida de todo, de todo lo que puedas encontrar, comida árabe, india, turca, de todo. Tenés varias opciones. ¿Alguna asadita o se puede? La turca, la turca, turca sí. ¿Y asado es posible conseguir? Está difícil, está difícil, pero hay bastante carne australiana y todo eso, pero se consigue. ¿Y Argentina? Argentina no vi nada, si no ya estaría chocha allá. ¿Qué es lo que más extraña? La carne, mis amigos más que nada, mis familias. Córdoba me imagino, ¿no? Sí, de ahí, ayer volví de ahí, así que estoy... ¿Renovada? Renovada, digamos. Buen viaje. Gracias, que tengas un buen día. Igualmente. Bueno, chicos, esta es la fila que se va a Brasil. Fijate cómo está esta gente ya lista para disfrutar unas hermosas vacaciones. Y sí, Dani, o sea, es uno de los tantos destinos internacionales. Estos tienen ganas de conversar. A ver, ¿a dónde se van? A Portugalinas, el norte de Brasil. Por favor, Portugalinas, Dani, ¿conocés? No, no conozco, seguramente es hincha de River. Yo iría a Portugalinas, muy hincha de River. ¿Sos hincha de River? No, ella, la señorita. La señorita, el nene. Todo gallinazo, bueno. Yo soy hincha de los campeones de los reyes de Copa Independiente. Bueno, campeones, bueno, no importa. Campeones de todo. De nada, no importa. ¿Y qué van a hacer allá? Disfrutar las vacaciones. Relajar, mucho estrés, mucho estudio. 12. ¿12? Sí, pero familia nuclear o... Ah, tres familias. Tres matrimonios. Tres familias, sí, sí, sí. Tres matrimonios. ¿Y ustedes tres hermanos? No, todos amigos. Ah, todos amigos, hermoso. Bueno, ahí van a disfrutar un montón. Que la pasen hermosa. Fijate, Dani, la variedad, heterogeneidad de familias que viajan, ¿no? Mirá, todos están re felices. ¿Y quién no va a estar feliz? ¿Y quién va a estar pensando en Brasil? ¿Al norte de Brasil? Claro. Si se llega a bajar alguno, o sea, alguno, viste, le tiene miedo al avión, no quiere viajar o algo. Claro. Acá Santi también se prende. Ya mismo, ¿eh? Yo no aviso en casa nada. Yendo. Claro, yo también yendo. No necesitamos pasaporte para ir a Brasil. Tengo el documento, ¿está todo bien? No avisamos en casa ni nada. Vamos. No, no, o sea, avisás lo que dejan, ¿no? Con lo opuesto. Viste que ahora se complica también el tema. Hola, mi amor. Se complicó el tema de las valijas, chicos. Qué caro cuesta ir con una valija grande. Ahora tenés que ir con el carrión o con la mochilita y listo. Bueno, pero si vas a un destino como Brasil, no necesitas mucho. ¿Por qué no? Con la mallita, la bermudita, la suga, la remerita, las ojotas. ¿Quién vaya a usar vos, Dani? ¿Cómo? ¿Quién vaya a usar? ¿Usás larga, bermuda, cortita, boxer? No, me gusta cortita. No, cortita, me gusta cortita. No, no soy de la... Cortita, bronceada. Siempre hago chiste con la zunga, no. Sí, cortita porque se te broncea. Con la que es hasta la rodilla, después, viste, te das cuenta. Sos dos colores. Claro. No da. Desparejo. Claro. Como soy corredor, también me gusta correr. Siempre con pantalón cortito, cortito. Entonces la malla también me gusta que sea corta. Sí. Y aparte para lucir mis músculos. Ah, las piernas de corredor. Esas piernas, imagínate. Claro, las piernas de corredor, que si hay algo que tenemos más o menos, son las piernas. La gamba. Los bracitos no. Los bracitos ya quedan medio chupaditos, viste, el corredor. La pierna. El brazo no tiene músculo. No, entonces no es musculosa, es solo... No, musculosa no. Claro, remera. La remerita, sí, remera y bueno. Y el protector solar es lo único que llevaría. No sé si llevaría algo más. Y después compras allá. Qué problema hay. Las patas. Qué lindo estar en la playa en este momento. Las patas de qué? Pata de rana? La pata de rana, sí. Un poco de snorkel. Yo le calzo 47. Entonces, directamente pata de rana no hace falta. Haciendo este movimiento con mis piecitos, ya estoy, ya gané como 300 metros. Olvidate. Ya está. Se ve bastante bien y tranquilo Aeroparque en este momento. Mucha gente, es verdad, es momento de recambio turístico. Hay gente que elige el interior de nuestro país, otra que elige ir a otros destinos. El exterior. El exterior y Brasil es uno de los elegidos. También Punta del Este se puede salir desde Aeroparque. Está nuestro vecino país de Uruguay, Santiago de Chile, también se puede salir desde Aeroparque. Y también, como la chica de recién, Aeroparque es la catapulta para otras capitales de Latinoamérica, desde donde después se puede salir, por ejemplo, esta chica que hacía Brasil y después Dubái, ¿no? Exacto. Chile, quizás Europa. Es un tramo más económico que hacerlo solo de un tirón desde Ezeiza. Viste que siempre que hacen escalas sale más barato. Entonces, por eso aprovechan el aeropuerto metropolitano de nuestra ciudad de Buenos Aires para hacer este transbordo y, bueno, dirigirse a otra capital donde, haciendo un tramo intermedio, salga menos el bueno, Dani. Totalmente, totalmente. Bueno, ahí tuvimos nuestro móvil. Mirá vos, en este éxodo, es verdad, el éxodo que siempre ocurre, y el recambio, ¿no? La gente que llega, que es mucha más generalmente que la que vacaciona en febrero. Pero, bueno, qué lindo poder tomarse unas vacaciones, tomarse unos días, disfrutar, descansar.